Somos los dos la tonada, dos gotas de un mismo arroyo Dos puñados de esperanza, que son muchos siendo pocos Venimos desde el silencio, a hacer canciones en el otro Es por eso que al compadre, uno le brinda el cogollo A los dos no va pasando un mismo país de olvido Los dolores que nos duelen, son dolores parecidos Nos conocemos la sangre, de tanto vernos heridos Es por eso que al compadre, uno lo nombra en el vino Andamos de desencuentro cuando nos llama el trabajo Días de ser cuesta arriba y de soñar cuesta abajo Nos restamos la fatiga cuando nos junta el trabajo Es por eso que al compadre, uno lo mide en abrazos ¿Por qué decimos amor? Después que el amor nos dijo Andamos sembrando amores por los surcos de prolijos Si yo no estoy, él va a estar, él me elige, yo lo elijo Es por eso que al compadre, uno le brinda los hijos Tiene entonces la tonada dos voces amanecidas Juntos vamos por el camino y volvemos por la risa La vida quiere ser más y por eso nos precisa El compadre es un amigo que nos duplica en la vida Carlos Ochoa quisiera que comparta mi guitarra Vos te cosecha y yo tacho, dividimos la ganancia Los dos somos bien cuyanos, somos noche y madrugada El Jorge tiene razones, los dos somos la tonada Ah, 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 ah